La señora Sasha Montenegro, exitosa, enigmática, de un carácter indomable, que fue la reina de las sexy comedias, de las películas de ficheras, llega a México en 1975, el 25 de agosto del 2013, sentada en el foro de imagen televisión, platica de muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué llega a México? Esta fue la última entrevista que ella dio para la televisión de este país. 21 años, no venías a México, pero llegaste a México. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, yo iba a Nueva York. Una hermana de mi madre, que actualmente vive en Canadá, estaba viviendo en Nueva York. Entonces venía yo, bueno, iba yo a Nueva York para estudiar inglés, una temporada. Y aparte porque la situación en Argentina estaba difícil en ese momento, ya había los problemas con los militares, ya estaban deteniendo estudiantes, yo ya había estado detenida en un grupo. O sea, por una manifestación en la que estabas tú. No, yo no estaba en una manifestación, entraron a la facultad y nos detuvieron un montón. O sea, tú en la escuela entraron y te detuvieron. Nos detuvieron, no, porque fuimos muchos. Entonces todo esto estaba provocando ya en mi familia, pues un problema. Entonces me dijeron, mira, mejor vete una temporada. Entonces me iba con mi tía. Pero mi gran sueño era conocer México. Entonces cuando yo llegué a México, al día siguiente, llego con un matrimonio argentino que estaba radicando ya en México. Me llevan a una comida a los estudios Churubusco, que ellos estaban invitados. Ahí conozco a Blanca Estela Limón. Y en ese momento pasa un productor de cine, pregunta quién es Blanca Estela Limón, le dice de broma, es una actriz argentina, y se la quiero para una película que empiezo con José José y Verónica Castro. Y se va. Entonces esta mujer empezó a insistirme. Dije, señora, yo me voy en una semana. O sea, además yo no soy actriz. No. Confieso la verdad. Cuando me dijeron lo que me iban a pagar, dije, bueno, voy a actuar. Pues digo, si se trata de esto, total, nadie me conoce, no es importante, no. Y dije que bueno, pues me quedo un mes en México, conozco más México. Y me quedo un mes y pues... ¿Qué película fue? Un Sueño de Amor. Verónica Encantadora, todos ellos, porque hicimos esta película en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Y un día me puse a llorar. No, yo no soy actriz, yo no... Todos me ayudaron. Fueron encantadores. Verónica, encantadora. José José estaba pasando un trance difícil. Fue un excelente... Sí. Fue un excelente compañero. Todos. Tengo un maravilloso recuerdo de esa película. Yo regresé, regresamos de hacer la película. Me iba yo como a los cuatro o cinco días. Inmediatamente me buscaron para ayudar a conducir el concurso de Miss México, junto con Raúl Velasco, bueno, Raúl Velasco, que lo llevaba, Anel y yo. Entonces, como me pagaban, yo dije, bueno... Me quedo. Lo hago. Fue como a los dos días. Y me buscan otros productores para hacer hijazo de mi vidaza con los polivoces. La película. Hijazo de mi... Qué maravilla los polivoces. Y entonces hago yo, hijazo de mi vidaza, uno de los cuentos. Me acuerdo que me reía yo muchísimo con ellos y entonces me regañaba el director. Me decía, señorita, todos estamos en la misma posición, pero a mí me daba risa. ¿Y a quién no le va a dar risa con los polivoces? Claro. Pero también una carrera, perdón, en una carrera muy prolífera, ¿no? Dentro del mundo del cine, 75 películas alrededor. La mayoría de las películas, pues, hechas en la época de los 70s, 80s. Y creo que de esta parte del México un poco injusto, porque donde la belleza determinaba el tipo de carrera que ibas a tener, ¿no? Cuando eran muchas actrices al día de hoy ya consagradas, que en su momento, por ser bellas, se les abrió la oportunidad y después agarraron ya el talento, la técnica. Y que cuando le propusieron su primer desnudo, también tuvo cierto castigo por parte de esta misma sociedad, un tanto, pues, puritana y demás, que la clasificaban en esto. Pero a ella no le importaba. Era una belleza increíble. Ella decía que, al fin de cuentas, aplicaba la que te platicó a ti, Gustavo. Al fin de cuentas, nadie me conoce. Y, por cierto, un desnudo que fue cuantificado, no en dinero. Digo, hablo de 30 segundos fue lo que duró su desnudo en la pantalla grande. Y fue algo, fue un escándalo en ese momento. Totalmente. Correcto. ¿Y cómo te puede cambiar la vida? Como dices, por el físico, la belleza, pero lo tomó y lo aceptó si no estuviera quizá en Nueva York. Las oportunidades en la vida hay que tomarlas, porque no sabes si ese tren de las oportunidades vuelve a pasar. Que al día de hoy ya también eso no aplica tanto, ¿no? O sea, al día de hoy, de tomar las oportunidades, qué padre, sí, pero al día de hoy, o sea, ya se le da más peso, afortunadamente, a la gente que se prepara. Digo, el caso de ya el desaparicio se tuvo que preparar. Pero las oportunidades, las oportunidades hay que tomarlas. Y mira, románticamente, yo diría que era su destino, ¿no? Porque la estaba buscando. Y demostró que tenía el talento, la clase, todo, la belleza era evidente, pero todo para sostenerse en una carrera donde además fue muy polémica por la cuestión política. El destino, porque cómo marcó para este país y Latinoamérica. Vean lo que escribió además la ANDA, que expresó sus condolencias. La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Sasha Montenegro. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Que descanse en paz. Y vean esta fotografía, bellísima. Un rostro hermosísimo. Y miren también Maribel Guardia, con quien compartió, por cierto, te recuerdo una película que era Las traigo muertas. Ella también hace una, pues reacciona ante la mala noticia y dice, descanse en paz, siempre la recordaremos. Exactamente, y sumándose a estos mensajes, Johanna Benedict también lamentó su partida y le pone en paz descanse y en la luz crística de Dios sea recibida. Amén.